No, no, los alquileres son los normales, o sea, tenemos alquileres dentro del margen normal. Incluso ahora tenemos fecha, una o dos fechas reservadas hasta enero del año que viene. Bueno, que han sido reservadas las fechas, pero estamos manteniendo ahí que se acerque un poco más los días. Y ya después de este año vemos si hay movimiento de precios, todo eso para alquiler, pero es lo único que hay. Bueno, tenemos alquileres para este año y varios, varios anotados y para de acá uno, dos meses y hasta fin de año también. Por ahora no hay movimiento de precios, por lo menos en este mes. Por este periodo, por este periodo no. Vamos a estar estudiándolo para ya finalizando el año, para ver ya recién 2015. En 2014 no se va a mover lo que es precio de alquiler en el salón. Bien, hablamos netamente del 8 de febrero, cómo están los preparativos para los grandes cursos. ¿Alguna novedad más que la gente pueda saber para concurrir los cursos? Sí, bueno, en la nota anterior planteamos más o menos lo que ya iba confirmándose ya en esos días. El tema de comparsa, tema de, bueno, la comparsa de Villa Mercedes, que es Guanabá, una batucada de San Basilio, con una bailarina, es batucada y bailarina solamente. Y, bueno, sí, ya se han ido cerrando mucho más detalles, Roque, ya tenemos los permisos correspondientes, municipales, policiales, seguro contra espectador, ya está todo cerrado. Y ahora queda plantear el tema de precios. El tema de precios, entrada, se dejó en 25 pesos a partir de los 12 años. De 12 años para abajo es gratis. O sea, yo creo que con el nivel de espectáculo que va a haber es una entrada accesible para toda la población, ¿no es cierto? Sefe, bueno, aparte de esto que vos nombrás, ¿es posibilidad de que haya alguna otra comparsa o alguna otra gente o carroza de la localidad que quieran participar y que puedan participar? Hemos tenido contactos con dos o tres personas que tienen unos grupitos de compañeros, de amigos, bueno, que han dicho que se van a presentar, sí. Hay un, los han dicho que hay un sulki, un sulki loco, le dicen ellos, bueno, es preparado por un grupito de amigos, son cuatro o cinco personas, cuatro o cinco muchachos. Y, bueno, por ahora es eso lo que tenemos en tema de carroza y disfraces. También hemos hablado con una empresa de acá de Vicuña y Maquena, una empresa de turismo, un consejo que los dio Oscar una vez. Bueno, nosotros no teníamos ese contacto realmente porque no teníamos la chispa para ir buscando, integrando gente. Pero, gracias a un consejo hemos hecho contacto con la dueña de esa empresa y, bueno, van a concurrir en la noche corso a unos personajes de Disney que se presentaron en la noche del desfile. Bueno, de alguna manera se va agregando de a poquito, de a poquito y recién planteamos a los chicos la posibilidad para años posteriores, digamos, para el año que viene, de que se puedan hacer como se hacía antes, ¿no? Con invitación para disfraces y carroza de Vicuña y Maquena, instituciones que quieran participar y, bueno, con una modalidad de poder entregar un premio. También eso como para ir pensando para el año que viene. Sí, sí, o sea, nosotros este año invitamos a todas las instituciones antes de la finalización de clases en tema de escuelas y talleres, instituciones, bueno, academias de acá de Vicuña y Maquena. Se hizo todo antes del cierre de año, pero no hemos tenido respuesta. Así que, bueno, en ese caso nosotros no hemos decidido solamente, quedando poco tiempo y al no tener respuesta, se decidió integrar a los niños especiales, ¿no es cierto?, que concurren a talleres protegidos, tanto como a escuelas GANEN. Hacer la invitación directamente a los padres, los padres que ellos desean integrar a los niños, va a ser que ellos van a ir bailando junto a la murguita nuestra solamente. O sea, es cosa de hacerles participar a ellos, cosas que ellos sientan realmente lo que es. Yo sé que ellos unos años atrás, con sus profesores, ellos han estado haciendo unas murguitas para unos eventos, cosas así. O sea, las ropitas, las pueden usar las mismas ropitas de ellos, las mismas ropitas que hicieron sus padres. Bueno, es algo que realmente lo deseamos de corazón nosotros, integrarlo principalmente a esos niños, ¿no es cierto?, a esos niños. Bien, por último, ya está todo confirmado, entonces va a ser al costado de la plaza. Tengo entendido que el escenario va a estar en el planada municipal y, bueno, y la banda va a ser Calimbo. Sí, sí, va a ser alrededor de la plaza lo que es el recorrido de Comparsa, Guanabá, y Batucada. El escenario va a estar al frente de la municipalidad, donde se sitúa el arbolito de Navidad. Y Cantina va a estar en el playón municipal, en el estacionamiento, detrás del edificio municipal, por un tema de una ordenanza de TENAM. Yo creo que está todo ahí, más o menos, cerquita, todo bien armado, bien organizado. Así que, bueno, sí, esperamos que la gente concurra, que los ayude y, bueno, que se divierta. Es algo en familia y yo creo que esto ya va a continuar ahora, a partir de los años, con nuestra institución o otras instituciones rocas.